La Asociación Amacoba está integrada por 30 mujeres emprendedoras del Cantón, que desde hace 5 años trabajan en el empoderamiento de la mujer y encontraron en la agrupación un medio para sacar adelante a su familia. La Asociación de Mujeres Amacoba, somos 30 mujeres activas, la asociación lleva el nombre de Amacoba, que quiere decir Asociación de Mujeres Activas del Corredor Biológico de don Alexander Scott y estamos muy motivadas porque esta celebración que vamos a tener va a ser como la iniciativa para hacerlo en las demás comunidades de las que componen el corredor. Estas valientes mujeres los esperan este domingo 21 de julio en la Feria del Maíz Artesanal y Agropecuaria en la comunidad de Monte Carlo en Cajón de Pérez Celedón. Bueno, tenemos una feria del maíz y estamos invitando a toda la comunidad porque estamos con muchas expectativas, ¿verdad? Tenemos, estamos desde ya promocionando todas las comidas deliciosas que van a haber, ¿verdad? Platillos todos a base de maíz, como los tamales, las chorreadas, el bizcocho, la mazamorra y todas estas cosas, tortillas con queso, tamal asado y chicha, ¿verdad? Que es una bebida muy tradicional de los pueblos y quiero invitarlos a las comunidades, ¿verdad? Son siete comunidades vecinas que integramos el Corredor Biológico de don Alexander Scott. También habrá actividades como un bingo con atractivos premios y hasta un show de talentos. Va a haber muy bonito, un show de talentos, va a haber una presentación de vestidos típicos, va a haber música de marimba, concursos de retajilas, bombas, entonces están invitados todos y esperamos, ¿verdad? El aporte de la gente que lleguen a pasar un domingo bonito, porque es ahora el domingo 21. Un encuentro muy bonito, este rescate de culturas, porque van a haber concursos. Doña Cecilia Víquez se ha destacado por su labor y es por eso que este día tendrá también un homenaje. Una de las actividades más destacadas para este domingo es el conversatorio de adultos mayores, con el objetivo de recordar y conocer la historia y evolución de los pueblos. Es uno de los puntos, creo yo, más importantes, ¿verdad? Un conversatorio que se va a hacer con los abuelos. Salimos a recopilar un poquito de historia y nos encontramos con que ya casi no hay abuelos, ¿verdad? En las comunidades y con ellos sí ha ido muchísima información. Entonces, en este conversatorio estamos rescatando cómo se fundaron los pueblos, ¿verdad? Estos pueblos donde nuestros papás, nuestros abuelos llegaron y no había absolutamente nada. Un museo donde se estarán exponiendo artículos históricos. Fotografías de la historia será también parte de lo que podrán disfrutar los asistentes a la feria. Va a haber un museo expuesto, abierto, donde se van a exponer piezas de mucho valor, ¿verdad? De valor emocional y sentimental que tienen muchas personas. Y en ese conversatorio vamos a descubrir cómo se construyó la primera escuelita allá en la comunidad mía, cómo se construyó la plaza, cómo se construyó el templo, cómo eran los caminos, cómo se vivían las navidades en esos tiempos, cómo era la salud, cómo compartían, de qué vivían y todo eso. Entonces, eso estamos recopilando toda la historia y ese conversatorio va a estar muy, muy, muy rico en historia. ¿Por qué? Porque hay invitados de mucho, mucho conocimiento y que tienen mucha información. Las mujeres de Amacova los esperan este domingo a partir de las 10 de la mañana en la Feria del Maíz.